Hola a todos, bienvenidos a este vídeo. Hoy vamos a hablar de una parte del SEO básica, pero que todavía en muchos casos se nos resiste. Vamos a hablar sobre cómo hacer una búsqueda de palabras clave para mejorar el SEO de la página web de nuestra agencia inmobiliaria. Si tienes una agencia inmobiliaria, sabes que es esencial tener una presencia online efectiva para llegar al público objetivo y destacarse dentro del mercado. Una de las formas más efectivas de hacerlo es a través de la optimización de motores de búsqueda o SEO. Y una de las claves para una buena optimización del SEO es la selección de palabras clave adecuadas para tu negocio. En este vídeo te mostramos cómo hacer una búsqueda de palabras clave efectiva para tu agencia inmobiliaria y así mejorar el SEO. Comencemos. Hay muchas herramientas disponibles para hacer una búsqueda de palabras clave para tu agencia inmobiliaria. Una de las más populares es Google Keyword Planner. Esta herramienta es gratuita y fácil de usar, solo necesitas incluir algunas palabras clave relacionadas con tu negocio. Y Google Keyword Planner generará una lista de palabras clave relacionadas junto con la cantidad de búsquedas mensuales y el nivel de competencia que éstas tienen. Trata de elegir palabras clave que tengan un alto volumen de búsqueda y una baja competencia para así tener una mejor oportunidad de posicionarte en los motores de búsqueda de forma adecuada. Sé que es complicado. Otra herramienta muy útil es Google Trends. Con Google Trends puedes ver cómo se han comportado las tendencias de búsqueda para las palabras clave de tu área de negocio. Esta herramienta puede ayudarte a determinar si una palabra clave específica está ganando o perdiendo popularidad y puede ayudarte a tomar decisiones mucho más objetivas sobre qué palabras clave deberías utilizar en tu página web. Por último, una tercera herramienta muy valiosa, SEMrush. SEMrush es una herramienta de pago que te permite analizar tu sitio web y el de tus competidores para determinar qué palabras clave están usando ellos y cómo está funcionando en su estrategia de SEO. Con SEMrush puedes encontrar palabras clave de cola larga. ¿Qué es esto? Frases de varias palabras que son mucho más específicas y menos competitivas, lo que puede ayudarte a posicionarte más alto en los motores de búsqueda. Una vez que hayas identificado las palabras clave relevantes para tu negocio, es importante utilizarlas estratégicamente en el contenido de tu sitio web. Las palabras clave deben usarse siempre en el título y en la descripción del sitio web, en los títulos y en las descripciones de las páginas internas y, si es posible, en todo el contenido de tu página web. Sin embargo, es importante tener claro que no se debe abusar de las palabras clave, ya que los motores de búsqueda actualmente pueden penalizar los sitios que utilizan demasiadas palabras clave. Por lo tanto, asegúrate de utilizar las palabras clave de manera natural y coherente en tu sitio web. Como conclusión, la búsqueda de palabras clave es esencial para una estrategia de SEO exitosa para tu agencia inmobiliaria, utilizando herramientas como Google Keyword Planner, Google Trends o SEMrush. Utilizando estas herramientas podrás encontrar palabras clave relevantes y específicas que aumenten la visibilidad de tu web en los motores de búsqueda. El uso de estas palabras te puede dar mayor visibilidad y hacer llegar a más clientes potenciales. Espero que este vídeo te haya sido útil. No obstante, te invito a que visites nuestra plataforma de formación Fotocasa Pro Academy, donde tienes un curso completo de SEO que estoy convencido que te puede ayudar a mejorar mucho el posicionamiento SEO de tu página web. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.